Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este día vamos a hacer preguntas de cultura general, preguntas de kinder, a ver qué tal, cómo va la onda. Y la pregunta es, ¿qué es una sílaba? Una sílaba es el conjunto de letras que se pronuncia en una sola emisión de la voz. ¿Y cuántas sílabas tienen alguna de las palabras que les vamos a dar? ¿Ah? La gente. Así que, acompáñennos a este sexy video, con este sexy baile. 3, 2, 1 y... Aquí estamos con Ernesto Hernández. Maday. Bueno, les voy a hacer una pregunta muy fácil, son preguntas de kinder. Para ustedes, ¿qué es una sílaba? Una sílaba. Bueno, para mí creo que es el conjunto de una vocal más una consonante que genera una grafía y que tiene un significante, por lo menos cuando está dentro de una palabra. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Irene Guadalupe Vázquez López. Irene Guadalupe Vázquez López, dice. ¿Qué es una sílaba? Este... Sinceramente te voy a decir que ya se me olvidó. Se me olvidó que es una sílaba. Diablo, señorita. Pero una idea. Una idea. Una idea sería como café. Sílaba. Sí, de las sílabas. Ajá, sería que... Café, ¿eh? ¿O no? Porque de que lo dijo, lo dijo. Y de que lo escuché, lo escuché. Ahí está. A ver, repitemos la repetición. De las sílabas. Ajá, sería que... Café, ¿eh? ¿O no? Creo que todos podemos entender eso. Pero también todos podemos no entenderlo. Dice, puede que tenga la razón, pero también puede no tenerla. Si quiere, podemos escucharlo nuevamente. Pero también podemos no escucharlo. Aquí estamos con... ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿O cómo le dicen? Conocido como... ¿Nome? Venga, vela. Ahí va, traigo. ¿Cuál es su nombre? Kenia. Kenia, ¿es sí? Carolina. ¿Es sí? Irania. Les vamos a hacer una pregunta muy fácil. Esta pregunta es de Kinder. Yo me acuerdo que me la ponían. Ah, no, si no hice Kinder. Ay, yo dije... ¿Qué es una sílaba? Una sílaba es como una separación de una palabra o un verbo. Me parece. Por ahí. Cerquita de ella. Me parece que es una sílaba. Coincido con ella. ¿Qué dijo? Ay, sí, sí. ¿Qué dijo? La separación de una palabra o una oración que se llama. Sí, igual la separación de una o varias palabras. Le voy a creer, güey. Aquí estamos con... Julio César. Bueno, don Julio César, le vamos a hacer una pregunta bien sencilla. Preguntas de Kinder. ¿Qué es una sílaba? Una letra. ¿Una letra? De... Del silabario. Aquí estamos con... Hazel Camila. Vaya, Camila. Es una pregunta de Kinder, sencillísima. O sea, todo el mundo tiene que saber. Digo yo, ¿qué es una sílaba? Vaya, este, yo digo que una sílaba son palabras que se separan entre sí con un guión. Esas son las sílabas. ¿Con un guión? Sí. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Digamos que sí. Ay. Aquí nos encontramos con... Con Rodrigo. Vaya, Rodrigo, te voy a hacer una pregunta súper fácil. ¿Qué es una sílaba? Una sílaba. Unos momentos después. No sé, o sea, para definirla quizás sería como... Un conjunto de letras que generan algún sonido. Entonces ya cuando las uní ya genera, o sea, forman una palabra. Un fonema. Sí, separación del fonema. Sí, podría decir que sí. Aquí abajo del sol dándole con toda la vida, tú sabes. Caminando un poco de reversa. Aquí estamos con... Diana. Selena. Selena. Les voy a hacer unas preguntas bien sencillas. Son de Kinder, o sea, en Kinder las vimos. Como en primer grado, Vaya, aquí en El Salvador. A ver qué tal las responden. Y la primera es... ¿Qué es una sílaba? Ella le va a contestar en primer grado. Yo ya sé, díganlo. Sí, pero... Una sílaba es una palabra formada por dos letras. Bueno, yo creo que esa es la misílaba, ¿verdad? Pero por ahí va la onda. Por ahí anda. Se maman, ¿tiene la idea? Ajá. Es una palabra. ¿Usted quisiera reforzar algo? Igual unas palabras, no de dos letras, sino un conjunto de letras. Por ahí. Se las vamos a pasar. Bueno, va a ser una pregunta más fácil. Esta es capciosa. Ajá. A ver qué tal. Usted va a una carrera y sobrepasa al segundo lugar. ¿En qué lugar quedaría? Yo voy en una carrera y sobrepaso al segundo lugar. En primer lugar. ¿Por qué? Sobrepasé al segundo lugar. ¿En qué lugar iba usted antes? En el tercero. ¿Y sobrepasó al segundo? Segundo. Algo que quiera agregar, eso es todo. No, muchas gracias y les agradezco. Me felicizo. Gracias. Tengo un feliz día. Te voy a dar cinco palabras y vos me vas a decir cuántas sílabas tienes. ¿Alucinación? ¿Cómo es alucinación? A-lu-si-na-si-on. Vale, ahora te lo separe. ¿Cuántas sílabas son? Seis. ¿Segura? Segura vos. Podría ser cinco. O cuatro, no sé. Ay no, ustedes sí me ponen como un dilema. O siete. O siete. O siete. ¿Segura? Todo, ¿eh? Entonces sería todo. No me hace gracia. Le he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Audífonos. Ay no, hay otro. A-u-di-fo-no. Ahí son cuatro. Cuatro son. Correcto. Al fin, hoy les voy a dar cinco palabras y entre los dos me las van a separar en sílabas. Te voy a hacer una primera onda. Audífonos. ¿Cuántas sílabas tiene? Audífonos. Tiene que ver a-di-fo-nos. Cuatro. ¿Segura? Yo digo que sí. ¿Cuáles serían? A-di-fo-nos. Correcto. ¿Aplausos? Aplausos. Vamos a ver. Tres. ¿Seguro? Ah, sí, seguro. Ah, aplausos. Uy, chicas, son buenos ustedes. Vale, solo por eso les puedo hacer una capciosa, ¿sabes? Si vos bajas en una carrera y sobrepasas al segundo lugar, ¿en qué lugar quedaría? Pues no me has dicho cuántos están concursando, puede ser que vaya solo yo, pues. Vale, tres, güey. Y si lo sobrepaso antes de llegar a la meta, pues estoy en el primero, si está. ¿Por qué? No sé, digo. ¿Y usted qué opina de eso? ¿Cómo es? Bájame en la carrera. ¿Sobrepasar al segundo lugar? ¿En qué lugar estarías, entonces? ¿Sobrepasar al segundo lugar? 12 segundos después. No sé, yo creo que el primero es que tampoco el término de sobrepasar creo que es ambiguo. Pero tendrías que definir a qué te referís con. ¡No me digas! Bajas en una carrera y superas al segundo lugar, ¿en qué lugar quedarías? ¿En el primero? ¿Por qué? Vaya. ¿En qué lugar estabas antes? Antes de superar al tercero, supongo. Ajá. ¿Entonces en qué lugar estarías hoy si superaste al segundo? Voy a dar la respuesta. Yo se las voy a decir, caballeros. Vayan. Caballeros y dama. Vayan. ¿Y usted por qué no responde? No, yo dije que no sabía. Bueno, la respuesta sería que como ibas en tercer lugar, sobrepasaste al segundo, no sobrepasaste al primero. Entonces, ¿en dónde quedaste? ¿En qué lugar quedaste? ¿Si hubieras superado al primero? Sí, en el segundo. El segundo lo va a caer. Tenga un buen día. ¿Algo quiere agregar? ¿Su reggae? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, quería agradecerle esta oportunidad a mi mamá. Porque siempre ha confiado en mí. Que le hagan nada. Que bien calladita. Sí, así de siempre. Sí, es que vamos a dar ilusión ahorita. No les creo. Alucinación. ¿Cuántas sílabas tienen? Cinco. ¿Cuáles serían? Que es la cara que él me da. ¿Y eso que no le estoy cantando yo? No. ¿No sabes? No, pero igual es la fila. Ya me dijo cuántas son. Las vocales. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, eh. Es buenísimo, buenísimo. Si van en una carrera y sobrepasan al segundo lugar, ¿en qué lugar quedaría? Si vamos a una carrera. ¿Y sobrepasas al segundo lugar? ¿Quedaría en tercer lugar? ¿Segura? Sí, porque vamos a una carrera. El primer lugar ya pasó. Y yo me voy a sobrepasar al segundo lugar. Ajá. No, entonces yo sería el segundo. O sea, más o menos sería así. Iría el primero, iría el segundo, pero vine yo y sobrepase al segundo. Entonces el segundo se convirtió en el tercer y yo me convirtí en segundo. ¿Y usted qué opina de eso? Voy en una carrera y sobrepaso al segundo lugar. Ajá. Quedo el segundo porque sobrepase al segundo y hace el primero, el segundo y luego quedé el segundo. ¿Y cómo se le llama a la clara de huevo? Yema. ¿Qué? No, pero a la clara de huevo ¿cómo se le llamaría? Ah, no sé. Las plumas. O sea, no. Las plumas. ¿Qué? ¿Pero por qué se te sabe de la clara de huevo? No entiendo. Esa es una pregunta que... ¿Cómo se le llamaría a la clara de huevo? O sea, es muy abierta. O sea, nos podemos ir por todas partes. Porque hay muchas cosas que se pueden llamar de diferentes maneras, no precisamente. Porque, por ejemplo, hay gente que dice cuando solo se come la clara te comiste al pollito. Bueno, explíqueselo a la cámara. No, 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 no. Ahorita voy a hacer otra más sencilla. Esta nada más es capciosa. Así que la respuesta está en la pregunta. Si vas en una carrera y rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar estarías? En el primer lugar. ¿Por qué? Porque si paso el segundo lugar... Porque está el primer lugar, el segundo lugar y paso el segundo lugar... Sería en el segundo lugar, entonces. ¿En el segundo lugar? Sí. Ajá, en el segundo. Está fácil, ¿eh? Sí, ajá, en el segundo. Bueno, ya vieron que respondió bien. ¿Algo que quieras agregar? Ah, no, nada, nada. Que vamos con las sílabas que se pueden. Un saludo, algún consejo, ¿no? Sí, sí, nada. Que démosle con todo en el estudio. Y siempre gramática superior y lenguaje súper interesante en nuestra vida. Ah, pues mis redes sociales. Me pueden buscar en Facebook como Hazel Yaceline. Y solo Facebook porque no cuento con Instagram, Twitter. Nada de eso, solo Facebook. ¿Cómo se le llama la clara del huevo? Clara. ¿Seguro? ¿Cómo se le llama la clara del huevo? Clara. Así salió bien el bicho, gente. Luchen por lo que quieren y por lo que quieren en la vida. Para los oídos, para los oídos. En su carrera y nada más, solamente. Solo eso. Y que no anden en malos vicios, ¿verdad? Ya se descubrieron, amor. ¿Cómo sentiste las preguntas? Este, la sentí algo complicada. Ah, mis redes sociales me pueden seguir como Irene GBL en Instagram y como Lupita Vásquez en Facebook. Y este ha sido el video de este día, amigos. Espero les haya gustado. La mayoría salió bien esta vez. No salió como esperábamos. Sí. No salieron muchos memes, pero eso nos alegra. No, no, no iban a salir bien. Sí, pero fíjate que me alegra que la mayoría de gente sepa dominar este tipo de conceptos que son muy fáciles. Recuerden que yo soy Joseph Isaac. Acá abajo les quedan las redes sociales. Y él es Jorge Belloso. Y acá abajo les quedan las redes sociales de él también. Si quieren ir a seguir a Instagram, a ver sus fotos. ¿Qué hacemos día a día? Estamos transmitiendo en vivo ahí. Saludos a Carly. La presita. Saludos a Raibel, Raquel, Jennifer. A todos los que me han estado escribiendo ahí. Así que si quieren que los salude, ya saben, escríbanos a Instagram. Igual el saludo a Carly, un día de eso se unió a mi video. Y también Frey. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Raibel. Raibel. Saludos también. Saludos. Y nos vamos. Y nos vamos. Miren gente. Bye amigos. Lamparitas si ustedes quieren comprar aquí por la calle Ars. No, así que muchas gracias. Entonces vamos a hacer la entrega de los 100 dólares, pero detrás de cámara. Ay, debe ser. Bueno, le vamos a hacer unas preguntas. Casi me veo la respuesta. Amigas, ustedes son parejas. No. Vengo a recompensar la fidelidad. Yo soy la que le llama Yema a la Clara Wood. Qué mala. Voy a tomar una foto. Bueno, si usted quisiera expresar algo, cualquier cosa, ¿qué diría en ese momento? Que a estos chicos no le dan miedo ponerse aquí en estas esquinas de la TEC. No le pueden robar la cámara, el teléfono. Hasta ellos se los pueden llevar y andan acá como que sin nada. Ya ve, lo que hago, lo que lo que es. ¿Qué le daría usted a todos estos jóvenes? Pues que se preparen, ¿verdad? Para que tengan un buen futuro el día y mañana. Sí. Y están bonitas las lámparas, así que... Sí, para que no queden veniendo lámparas. Ajá. No, todo el trabajo es bonito. Todo el trabajo es bonito. Y están bonitos. Se gana más si se preparan. Sí. Sí, sí, sí. No se aguanta sol, no se aguanta frío, ni se aguanta lluvia. Sí. Sin embargo, si uno no se prepara. No se aguanta sol, no se aguanta. Sí. Gracias por ver el video.